Desde el pasado periodo, y hoy ya se viene dictaminando y aprobando, es con la idea de aprovechar toda la infraestructura existente hoy en día para aprovechar a capacitar en oficios prácticos de los que tengan realmente demanda, porque luego en ocasiones se capacita en oficios técnicos que hoy en día no tienen demanda. Entonces ahorita por la situación actual, entonces urge aprovechar todas estas personas que de alguna manera no tienen ahorita empleo, no nomás jóvenes, sino también adultos, pueda eficientarse toda la infraestructura que se tiene para que puedan en este periodo que están desempleados ir a capacitarse, por ejemplo las mujeres en corte y confección, en repostería, en hacer chocolates, en cerámicas, en ese tipo de oficios que pueda generar un autoempleo. Igualmente los hombres en aprender a arreglar lavadoras, plomería, electricidad, herrería, de tal forma que aprovechar la infraestructura con la que ya se cuenta.